Muy buenas chavales, aquí Filin, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone Construido. Hoy os traigo Druida Miracle, también se le llama Druida Alineación Celestial, Alignment... Celestial Alignment en inglés. Y quizá vosotros lo pilláis más rápidamente cuál es por el tema del Zetún, Druida Zetún. Porque es el mazo de Druida, el mejor mazo del juego con Zetún, básicamente. Que este mazo ya lo traje alguna vez y sobre todo los que me veis en Twitch, sabéis que es un mazo que yo he amado muchísimo y me ha gustado un montón. Entonces, ¿por qué os lo traigo otra vez? ¿Por qué os lo traigo de nuevo? Porque en esencia es casi el mismo mazo, son las mismas 30 cartas excepto dos. Se mantienen 28 cartas de la anterior expansión, excepto que doble adivina el peso, esta, se cambia por doble lo mejor de concaparazón, ¿no? Este hechizo muy bueno. ¿Por qué? Porque este se puede tradear y te da casi motor de robo que esto. Esto a veces fallaba y encima de todo, después de tirar Alineación Celestial, solo te robaba una carta, la animación era lentísima. Si querías hacer turnos de subastador de Gadget-chan, entonces tampoco renta tanto. Un español, Jorge, que además va a participar en este fin de semana en el Master Tour de Silvermoon, si no me equivoco. Él sí que lleva una adivina el peso a costa de, creo que era, efectivamente, no, a costa de una rabia feral, efectivamente. Así que si a vosotros os gusta muchísimo de todos modos el adivina el peso, jugarlo, ¿vale? ¿Y por qué lo traigo de nuevo entonces? ¿Por qué repetir este mazo? Bueno, repetí, para empezar, hace ya bastante tiempo que no lo subo, meses probablemente, o varias semanas, mínimo 5 o 6 semanas. Y luego, sobre todo, porque el mazo se ha vuelto meta. Es decir, este mazo siempre en la expansión anterior, porque fue cuando fue en la anterior expansión, forjado de los baldíos cuando salió la Alineación Celestial y, por tanto, nació este arquetipo. Siempre fue mazo meme, digamos, mazo of meta, mazo no bueno, ¿vale? Mazo flojo. Pero ahora sí es un mazo bueno, sí es un mazo competitivo y, de hecho, el fin de semana pasado, algunos jugadores lo llevaron a jugar a Grandmaster. Ya sabía, en Grandmaster la gente no juega por amor al arte, juega porque es su trabajo y gana pasta con cada victoria. También es verdad que era formato la Hero Standing que promociona mazos polarizados, pero que igualmente es buen mazo. ¿Y por qué se ha vuelto más bueno este deck? ¿Tanto cambia esta carta? Bueno, esta carta sí que es verdad que es muy buena antiagro. Invoca dos tortugas, dos 7 provocar. O sea, dos bichos, dos 7 provocar es sin duda alguna muy bueno antiagro, que no te viene bien, la comercias, pilla otra carta, perfectísimo, ¿no? Lo que te ofrece está espectacular para este tipo de mazo, que además muchos hechizos, fortuna fúngica, fantástico. Sino más bien porque el metajuego le favorece, que eso es uno de los aspectos más principales de que un mazo sea jugable o no, el metajuego. ¿Y por qué el metajuego le favorece? Porque cuando tiras alineación celestial, todos esos mazos de combo barra misión les destruyen. Es decir, aunque ellos puedan completar la misión, obviamente tienes que tirar alineación celestial antes de que consigan la recompensa, ¿vale? Pero si tiras la alineación celestial antes, como bajamos a uno de maná, el mercenario cuesta 5, la recompensa cuesta 5 de maná, es el 7-7 típico. Entonces, claro, les destruyes totalmente, haces que corten totalmente su estrategia. Aparte, los mazos de dimisión suelen ser mazos lentos que te permiten a ti rampear tranquilamente y tirar tu alineación celestial sin atracarte. Entonces hay muchísimos más enfrentamientos positivos que los que nunca ha habido. Sigue existiendo el agro, sigue existiendo el chaman elementales, el face hunter, el shadow priest, todos esos decks agresivos que harán que tirar alineación celestial esas partidas va a ser prácticamente imposible. Y que tengamos que excomendarnos a la ganancia de armadura, a la limpieza de mesa con las piezas de cetún y a la armadura de recuerdo de escenarios. Serán los enfrentamientos desfavorables siempre contra agro. Pero esto contra mazos lentos es demoledor, es brutal. Aparte, se ha vuelto a una versión con muy pocos esbirros, bueno, con muy pocos esbirros, con los justos y necesarios, porque doble subastador, maligos y anacondra los tienes que llevar sí o sí, son espectacularmente buenos, pero ya no se lleva a Omu, porque Omu para empezar solo era realmente útil post-misión, perdón, post-alineación celestial. Y sí, te daba algunos turnos explosivos, pero tampoco era el Nova más. Además, esos turnos explosivos te los da Lady Anacondra y quieren la menor cantidad de esbirros posible, o la mayor cantidad de hechizos posible, para que Fortuna Fúngica siempre te robe tres hechizos, ¿no? Para descartar la menor cantidad de esbirros posible. Entonces, Omu ya no renta en este deck, nadie la juega, lo de llevar un solo crecimiento es algo que estaba muy extendido desde hace tiempo, y ya luego, pues eso, Druidze Toon, lo que hace siempre, que yo creo que lo mejor es que lo juguemos, lo veamos en partida, más que otra cosa. Ah, pero antes, bueno, el pero antes lo voy a enseñar después de la primera partida, que además sé que habrá mucha gente que lo típico que equipea la intro, y quiero que se entere. Un sacer, sacerdote ya sabéis, muy probablemente sea agro, lo cual está complicado. ¿Cuándo te quedas, qué cartas buscas de mano inicial en este deck? Siempre, Fortunas Fúngicas, Sobrecrecimiento y Estudios de Naturaleza. Y en los enfrentamientos agresivos, Eclipse Lunar, y en los enfrentamientos en los que necesitas alineación celestial para ganar, en los enfrentamientos mínimamente lentos, la alineación. Así es que me quito Eclipse Lunar, que van a haber muchísimos bichos suyos que pueda matar cómodo. Uy, se ha quedado solo la primera carta, como sea misión me voy a hacer una Free Win, que flipe. Bueno, Free Win, a ver, si tengo mala mano y tardo muchísimo en tirar alineación, puede él poner mucha mesa a lo Control Priest y me destruye. No, Shadow Priest es lo típico. Aunque alguna gente está empezando a jugar Shadow Priest Controlero, pero vamos, no espero que sea eso, ¿vale? La mano me faltaba Lui, pero bueno, ahí está la señorita. Y le va al escudo divino, ¿no? Eso es una mejora, creo. Buah, no sé cómo plantear esto. A ver, poder de héroe está bien, pero ya empiezo a tragar más daño extra por la pava esta. Ah, sí, poder de héroe está bien. Y el próximo turno seguramente haga esto. Esto, dos de estos y esto, casi seguro. O uno de esos, al menos. No pego, no popeo el escudo divino porque si le da... Vale, porque si le da vida con el del 2-3, me destruye. Entonces no me interesa. Mato eso. Y ya está. Y ya estaría. Eso me hace también mucho daño. Buah, me estoy comiendo todo el counter, ¿eh? Me está destrozando... Rectalmente. Virgen Santísima. Pues ya nos enconectamos al top deck. El rampeito obviamente viene muy bien, pero... Buah. Buah. Es que además en la versión esta full anti-combo que lleva esto, que es pochilla en el mirror y cosas así. Pero aquí, claro, me destroza. Voy a hacer esto. A ver si hiteamos bien, bien. Muy buena esa. Muy buen hit esto. El que deje de escalar. Y... Pegar aquí dos veces... Es que trago cuatro daños. Es que esto tiene mucho ataque. Complicado. Me va a comer el atracazo. No tiene mucho más. Y ahora me he quedado en el clip. Se ha estado bien, pero luego, claro, no puedo controlar qué es esto, qué es esto, qué es esto. También me encomiendo un poco. A ver. A ver qué se pilló esa. Por eso no he tirado el poder de héroe ahí. Porque he jugado en torno a esto. Recuerdo de escenarios... Nah, es que con esto me está sacando demasiado daño, tío. Cada hit es uno extra, uno extra. Esta ya le ha dado una cantidad de daño extra inconmensurable. Vale, pues vamos con este señor. Amigos, tengo noticias tristes. Nah, es que el no poder tarjetear sus bichos... Yo estoy jugando cartas aquí porque, porque no, ¿sabes? Pero ya está. Es lo que tenemos dicho, eso. Lo que contra agro mal, de todas maneras, el que haya empezado esto. Y sobre todo esto, porque muchas personas no llevan la 2-3, ¿vale? Está esta versión, que es la que traje yo al canal. Y luego está la otra versión que no lleva la capa esa. Y que lleva el Nikazakus. Y lleva el 3-6 de doble clase de brujo sacerdote. Y el Murlocaletín y el Diablillo de cero de mana. Y la de robar de 1-3. La lectora voraz. Lo que quería enseñaros... Lo que quería enseñaros es, primero de todo... Que me sigáis en Twitter si no me seguís en Twitter. Por favor, o sea... Llegáis tarde siempre a todas las noticias si no me seguís en Twitter. Y es esto. Que se ha filtrado... De hecho, algunos que sigáis la cuenta de YouTube con notificaciones puestas de Hearthstone... Se ha filtrado esto. Sin querer. Han publicado sin querer el tráiler de Hearthstone Mercenarios. Vale. Aunque el vídeo está en privado. Posiblemente cuando muchos veáis este vídeo... Ya esté publicado el tráiler oficial porque... Lo publiquen hoy mismo, en el día que estoy grabando el vídeo. Y la cuestión es que hay una persona que incluso le ha hecho... Le ha podido hacer capturita de la descripción del vídeo de YouTube. Y ponía esta descripción. Bienvenidos, reclutas. Hearthstone Mercenarios es un nuevo modo de juego. Que es un modo de juego que está anunciado desde hace ya muchísimos meses. Llevan como más de medio año anunciado. Donde tú coleccionas icónicos mercenarios. Construyes equipos para poder derrotar... Y generar botines. Es un completo nuevo modo de juego de Hearthstone. Combinando elementos de RPG y Roguelike. Roguelike es Slidespire. Con alguno de tus personajes favoritos de la taberna. Hay un montón de cosas que tomar. Así es que lee nuestro blog de anuncios. Y prepárate para el lanzamiento de Mercenarios el 12 de octubre. Vale, aparte... También chequea las notas del parche y tal. Es decir, a lo mejor incluso se viene el nerfeito y todo con esto. Si es solo el tráiler no haré vídeo tal cual solo sobre eso. Si además viene con nerfeo. Cosa que lo dudo muchísimo. Porque este fin de semana hay... Hay Master Tour. Pues ya sí que haré vídeo, ¿vale? Pero eso. Cositas filtradas. Imágenes filtradas. Bueno, filtrados. Que es que se le ha ido la mano a los de... A los de Blizzard, básicamente. Al publicar las cosas en sus redes sociales. Así es que bueno. A ver qué tal. Yo tengo muchísimo hype. Porque si es un roguelike. Si se va a parecer un poquito a Slidespire y tal. Tiene pinta de que yo puedo disfrutarlo muchísimo. Y que me va a puntísimo flipar. Pero bueno. No lo sabemos. A saber qué será. Mejor no generarse demasiado hype. Cuando salga ya lo veremos y lo disfrutamos. Al menos ya tenemos fecha. 12 de Octubre. A ver qué tal. Y por cierto. Estoy casi seguro de que eso es cierto. Que no va a ser fake. Que sea el 12 y la descripción y todo eso. ¿Vale? Fijaos. Este match es muchísimo más interesante. ¿Por qué? Porque es mago. Mago va a ser misión siempre. No va a ser un mago con muchos birros pequeños. Y tenemos ya Fortunas Fúngicas. Que es la carta maestra. Porque nos roba un montón. Podríamos quedarnos Lady Anacondra. Es un buen argumento. Teniendo ya fortunas. Tenemos bastante. Y Lady Anacondra. Pos alineaciones brutal. De hecho tiene bastante buen win rate. De quedarse la de mano inicial. Lady Anacondra. Estoy mirando en HS Replay. Teniendo la fortuna sí que me la voy a quedar. Esto es ya como codicioso. Pero codicia bien. Codicia optimista bien. ¿Sabes? Porque si luego pillo subastador. Y pillo o pillo maligos. Destruyo totalmente al mago. ¿De acuerdo? Aparte ya hemos pillado la alineación. Que será el otro problema de equipear otra carta. Pero todo bonito. Todo perfecto. Hay algunas versiones ya de mago. Que están dejando de llevar al caudal de encantador. Por el nerfeo. Así que puede que incluso... Uh, vale. Pues coineo. Con doble fortuna. Nos lanzamos ya. Perfecto. Ni un solo esbirro. Aunque bueno. Tan perfecto. Tampoco te creas por el tema de que... Tengo demasiada mano. Ja, 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 ja. Pero eso que... Ni siquiera tengo que tener demasiado miedo de hacer alineación y que luego me haga el caudal. Aún así ya en el viejo... En la vieja expansión. Cuando pasaba eso. Tampoco era sinónimo de que perdiesen. Ni mucho menos. Perdías porque se te atascaba la mano. Y esto me da muchísima velocidad. Así es que fantástico. Eh, no puedo robar. Lo que voy a hacer es darme chapita. Chapita, más margen de supervivencia. Y ya está. Eh, no sé si hacer flor de relámpagos. Porque el turno que haga flor de relámpagos yo no progreso. Aunque es verdad que además el mago este ya no lleva el hechizo de 5. Que se acaba un esbirro. Algunas versiones sí, pero la mayoría no. Porque no tiene escuela de magia. Y tampoco lleva el tema de... Vale, aquí qué hago, tío. ¿Tiro esto? No, no, no. Porque claro, si me leo pieza de Cetún me voy a la mierda. Eh, pochísimo esto. O sea, giga pocho. Piqueo esto que es lo que menos me desagrada. Y ya otra cosa. ¿Malgasto esto? No creo, ¿verdad? Porque además... ¡Ay! Tiene que haber tirapodero de héroe. Ja, ja, ja. Eh, si pierdo por uno de daño... Ya está. Misplay. Spam. No creo porque el Eclipset además tiene sinergia con Anacondra. Eso es cacha, ¿verdad? Sí. Hay que estar atentos porque a lo mejor no lo es, ¿eh? Bueno, si quieres dos de fuego creo que no hay ya ahora mismo, ¿no? Si paso turno puedo jugar esto a la vuelta. Y casi seguro que voy a querer hacer eso. Vale, no porque puedo humiliar pieza de Cetún. Yo sé, un riesgo que no nos podemos tomar. Pues no sé si sobrecargarme, tío. No tengo ni idea. Maligos, virgen santísima. Dios. Eh... No sé. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nada, ¿verdad? Hago esto y esto. Y a la vuelta estos dos. Y ya le destruyo por completo. Yo creo que está bien. No se me ocurre ningún punis grande. La diferencia de esto, de hacerlo ya, es que gano más maná más adelante para después de la alineación. Si me hubiese esperado, nutrir de maná no. Lo de tirar esto... Además puede que fuese incluso más peligroso porque le dejo al más tiempo de jugar varias cartas. Ahora solo puede jugar una. O sea, esto es súper sad. Encima de todo esto que este todavía no he despertado, fantástico. No puedo jugar cartas porque la sobrecarga de la flor de relámpago me lo impide. Aunque visualmente no se vea, me lo impide. Y ahora aquí hago anacondra. Juego todos mis hechizos de naturaleza. Este me lo doy de maná siempre, ¿vale? Y... Pfff... Vacío la mano y luego tiro maligos. O sea... Voy a tener incluso quizá problemas de tiempo para gastar mi mano. Vengamos al lío. Importante. Aquí el kipeo de Lidia Anacondra. Eclipse. Ganamos cuatro manás. Juego esto. Juego esto. Juego fortunas. Todos los hechizos de naturaleza los jugamos ya también. Aunque no jugarnos fortunas podría haber sido también buena idea, ¿eh? Puede haber ahí un muy buen argumento de no haberlo hecho. Prefiero el maná más armadura con esto, ¿eh? Lo digo totalmente en serio. Uy, esto lo destruyo. Con esto ya he ganado automáticamente. Puedo hacer esto perfectamente sin ningún problema. Y ahora, diez hechizos. Soy el tejechizo, señores. ¿Qué os parece? El tejechizo. Puedo pillar aquí un util de cartas si lo quisiera. Rapa, pa, 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 pa. Que además puede aspirar incluso a hacer una OTK y todo, ¿sabes? Esto puede robar cartitas. Robo cartas de aquí más. Ahí está el subastador. Con el subastador incluso puede que le matase este turno, pero ya no me da tiempo. Así que voy a esperarme. Que tampoco tengo tanta prisa. Voy a jugar esto. ¿Por qué? ¿Por qué no? Sé que le doy armadura. En realidad quizá no debería haberlo hecho porque ahora mismo no le hago suficiente daño. Pero bueno, él está con esto. Haberte dado alineación podría haber sido una buena idea también. Tengo esto. Es que he ganado. De todas maneras. Con esto, sin esto. Con más tiempo. Con más tiempo es que le hago OTK directamente. Me robo lo que me falta del Zetún. El estimular cuesta a cero. Hago alineación y juego estimular por cero. Porque aunque tenga esta, este baja siempre a cero gracias a la anacondra. Y lo podría haber matado. Más falta tiempo para hacerle OTK. Pero eso. Ya estáis viendo. Y el cambio de Mago Quest es ese. El que antes sí que te podía atracar. Era favorable. De hecho, recordad que estábamos en la anterior expansión en un meta en el que Spellmage era brutal. Que primero nerfearon la baraja de locuras. Y aún así estaba increíblemente poderoso. Cuesta 3. Porque es 1 desbajado de por la alineación. Más 2 por este. Entonces cuesta 3 que es el original. ¿Vale? Pero es una coincidencia. Por eso el color es el mismo. Es blanco. Ni verde ni el otro. Vale. Pues ya estaría. De hecho, le hago este turno al letal. Básicamente. A esto pego porque quiero. Tengo los mejores precios. Necesito que equipear algo de este estilo. ¿Qué sé? Oh, mierda. No tengo espacio en mesa. Soy imbécil. No tengo espacio en mesa. Hasta las estrellas. Vale, pues pasamos. O sea, tengo mesa. Esta mesa le pega a él, ¿sabes? No le he pensado que no tenía espacio. Podría haber lidiado. Esto en esto. Podría haberlo calculado. No sé. Mi cabeza estaba en plan... Ya ganó. Que de todas maneras eso. ¿Qué hace él? Pasa turno y le mato. Le mato. Y que ya está. Es que muchas veces, además, aunque me leí en algunas situaciones piezas de Cetún, muchísimas partidas se ganan simplemente por la mesa que genera en el turno explosivo. Y que con la alineación celestial el rival no puede responder, básicamente. Entonces, no rindáis aunque me leí una pieza de Cetún por los motivos que sean. De hecho, hay muchas veces que te renta tirar el hechizo de 3, pese a que te arriesgue a milear una carta, que justo es una pieza de Cetún, y aún así esas partidas se pueden ganar muchísimas veces, ¿vale? De hecho, jugando Cetún y matando con Cetún, diría que son las menos partidas. Es el conjunto del mazo lo que hace que sea tan bueno, ¿vale? Y obviamente tener la win con del Cetún, por supuesto. En muchos matchups lo necesitarás. El Death Tracker me spoilea y es la misma mano inicial de antes. Y es brujo, pues me lo quedo. Ya está. Es brujo, va a ser brujo con misión, logísimamente. Esto me va a venir increíble. Eso sí, la versión handlock puede ser problemática, pero bueno. Vamos primero, que eso siempre está bien en general. Está mi Cetún. Buah, y su gastador. Pues nada, es pillar alineación y he ganado, básicamente. Porque encima aquí tengo motor de robo y aquí hago que llego a la alineación. Bueno, señores. Entendéis por qué he traído el mazo, ¿no? Bueno, en este meta es un buen mazo. Ya está. Es que no tiene mes. Bonito. Bueno, bonito, barato. Aquí siempre me renta hacer esto, ¿vale? Porque no me sobrecargo nunca. Y prefiero no sobrecargarme. Y luego ya... Pum, pum. Y tal. Aquí siempre está el tipo de comentario tipo... ¿Y si te comes un mutano? ¿Y si te haces mutano? Un mutano en este meta no se lleva. No renta casi nunca. Es muy difícil que sea viable. Y aunque me haga mutanos... Seguramente le ganaría, ¿eh? Segurísimamente le ganaría. Madre mía. No me gustaría ser él, ¿eh? No me gustaría ser él. Mira, con eso le bajaría la mano a cero. Pero es que da igual. Es decir, que baja cero, por cierto, es la versión combo. Las estrellas. ¿Han visto? Tiene diálogo con la alineación celestial. Qué chulo. Es la versión combo, o sea... Ni siquiera hace nada aquí. Porque por mucho que complete la misión... Tarda cuatro turnos en castearla. La Tamsin. O sea, da igual. Aquí sí puede hacer turnos muy chulos. De avanzar en misión mucho y toda la pesca. Pero da igual. Es que en este punto ya... A no ser que yo no hiciese nada estos turnos... Yo le ganaría siempre. Tendría que tener una mano pésima. Y con las fortunas fúngicas que ya tengo bastante mano... Ya el tío se debe de intuir la movida. Bueno, pues... Empieza la movida. Estimular. Subastador. Aquí para ganar mana y poder jugar más cartas. Están maligos, ¿sabes? Por si acaso. De hecho voy a seguir ganando mana. Otro subastador. Crecimiento. Mira, estoy a 10 mana ya, chavales. ¿Qué os parece? Una semillita. El segundo subastador no me hace ninguna falta jugarlo. Ay, estoy pagando mana innecesariamente. Pa-pa-pam. Pa-ra-pa-pa-pam. Pa-ra-pa-pam. ¿Qué os parece? A destrozar. Le podía hacer oteca este turno, eh. Era cuestión de tiempo. Quizá alguien muy experimentado que tenga muy claras las cosas, pero es que las animaciones eso te limitan. Pero matemáticamente le podía matar ese turno. Demasiado corto. Vamos a echar otra partidita. Demasiada rápida esta partida. Es que eso, si es un mazo de misión, si tú juegas bien el deck, ganas. O sea, es muy difícil que no lo ganes. Tienes que tener muy malos robos, que también es uno de los problemas del mazo, que a veces robas de putísimo culo. Y luego también es verdad que ha ayudado bastante el hecho de que haya sido con Lady Anacondra cierro antes. Por ejemplo, este match. Este match yo creo que también es favorable porque seguro que sea misión. Y en general todos los Demon Hunter... No, todos los Demon Hunter no. El Demon Hunter OTK antes también jugabas este deck porque era favorable. Sobrecrecimiento te lo quedas siempre. Pero es que encima Tokur va perfecto con esto. No es misión o últimos alientos es problemático. Se me pone triste. Últimos alientos es problemático. Es el único enfrentamiento. Porque todo lo que pongas mucha mesa al principio te causa problemas. Le puede ganar, sí. Pero te causa problemas. El Watch Boss también me jode, pero bueno. A lo mejor es OTK tradicional sin más. Lo cual sería bonito. Supongo que esto es la única carta que está originalmente en mi deck. Si me juega el Watch Boss se lo puedo matar, de hecho. ¿Para? 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 Vale. Paso. ¿Poder de héroe o comercio esto? Quiero llegar cuanto antes. Vale. La idea es... Esto lo hago el próximo turno. Tendría... En turno 4... Vale. Puedo hacer esto incluso muy pronto. Entonces sí que comercio. Maligo, perfecto. Esto es perfecto pos alineación. ¿Por qué no lo mato ya? No me causa ningún problema. Hago esto y esto a la vuelta. Sí, es el OTK Ilginoth. Es que a la hora del OTK Ilginoth se juega diferente. Se juega con muchísimas cartas de... Esto lo quiero jugar antes de la alineación. Para que si sale un hechizo caro lo baje a uno. Vale. Solo quiero esto. Eso se muere porque duplica el daño de hechizo. Y como he bajado lo puedo jugar igual. Y a la vuelta moneda esto. Y como tenemos esto y esto le volvemos a atracar. Se juega este porque... Juega con... Exactamente. Lo juega Bill. Es una mezcla de Bill con OTK Ilginoth. Y además el OTK ya no es como antes. No es el combazo este. Hay posibilidades de combazo. Pero por eso el jugar esta carta no era un error estrictamente hablando. Vale. Y ya estaría. Que esto a lo mejor podría haber sido un poco apresurado. Si fuera el viejo OTK. Me esperaría un poquito a ver si él hace calabria de Gul'dan. Para putearle más. Pero es que yo tengo ahora una continuación espectacular con esto. Entonces me da igual. Me da exactamente igual. Hago nutrir en maligos. Y me quedo a gustísimo. De hecho probablemente haga primero flor. Robar. Anacondra. Eclipse solar. Subastador. Es brutal. Ah mira. Eclipse solar. Pues ya está. Verdad que hago esto. Hago esto. Más maná. Eclipse. Probablemente juego esto. Y seguramente de chapa. Que me va a venir mejor seguro. Y nos rellenamos la mano de nuevo. Vaya tenía la mano vacía. Ya no. Fortuna fúngica. Más robo. Lo mejor para el final. Fenomenal. Vale. Pues doble eclipse esto. Que es mucha mesa. Él no puede lidiar con eso. Mira. Esa es. Madre mía. El dolor es profundo. La legendaria nueva de Druida. Y la legendaria nueva de Demon Hunter. Él ya lidiar con esto es prácticamente imposible. Simplemente por esto se gana. Por eso os digo. Que no os rayéis y quemáis piezas de Zetún. En muchos enfrentamientos no va a ser relevante. Obviamente. Si no es necesario no lo hagáis. Vale. Pero que. Eso. Y dime tú ahora como reacciones. He ganado más yo un montón de mana. Oh sí. Muy. Muy gracioso. Es que no. No tiene forma. Y es que esto no es la mi mejor jugada. O sea. Yo no paro de. De subir de fuerza. Tengo doble fortuna. O sea. Flor de relámpagos. Espérate. No creo que haya letal. Pero bueno. Busca el equilibrio. No. 7, 8, 9, 10, 11. No. No se muere. Quiero gastar primero las cartitas. Me va a dar incluso armadura. Por si yo que sé. Tiene un combo muy loco. Yo creo que. A por ofensiva. Nunca voy a perder. Voy a ganar siempre. De hecho. Podría haberme sobrecargado perfectamente. Haber ido más agresivo. Da igual. O sea. Esto ya es. Elige el camino que prefieres. Yo prefiero no sobrecargarme. Jugar eso quizá con subastador. Anacondra. Pero que hagamos. Un poco relevante. Es por eso. Porque hace ahora calavera. A lo mejor tiene un combo giga perfecto. Que me puede hacer una cantidad de daño desconmesurado. Por eso prefería. La chapita. Pero esto es lo normal. Y ya está. O sea. Es que este mazo. Es un mazo super polarizado. Como lo era antes. Lo que pasa es que ahora. El meta ha evolucionado. A que los favorables sean muchísimos más. Mira. Vamos a hacer un repaso. Demon Hunter. Todo lo que sea. Con. Ilginoth. Y Fel. Es favorable. Solo los malos. Los que te ponen mesa. Tipo últimos alientos. Y el inquisidor. Y lidari. Durida. Durida agro. Si que es malo. Pero. Está el mirror. Y luego está el de spell. Que es. Igualadito. Face Hunter. Si que es durillo. Pero si hay un cazador misión. Yo creo que es bueno. Mago misión. Bueno. Los palas están muy débiles. Los nerfeos. Es la que más le ha afectado. Así es que es muy poco. Estaceros de sombras. Pues obviamente ya lo habéis visto. Joder. Pero. Otro tipo de estaceros de controlero. O misión. Te lo. Vamos. Te lo revientas. Pícaro también están muy fuera. Pero aún así. Los pícaros actuales son un poquito lentos. Así es que también bien. Está bien. Chamán misión. Te lo revientas. Elementales. Sí que es duro. Todos los brujos misión. Los revientas. Y guerreros apenas hay. Pero eso. Todos los guerreros super defensivos. Estos que a lo mejor veis jugar y tal. También te los reventaría. Así es que claro. Se queda muy bien. Aparte muy bonito el mazo. Muy satisfactorio de jugar. Muy chulo cuando haces tu C-Tun. Tus turnos locos de anacondra. Subastador y tal. Y buah. El subastador de Calle-chan. Yo espero. Quiero y deseo. Que en el próximo año ya rote. O sea. Llevan el estándar. Llevan el Hearthstone. En el modo principal de juego. Desde 2014. Y si estamos hablando de que está la rotación. Esta del set básico. Del set esencial. Carta gratis. Yo creo que lo sensato. Lo suyo. Es que ya el subastador. En la próxima expansión. No esté en el set esencial. Aunque vuelva al siguiente año. ¿Vale? Pero que en 2022 no esté. Aunque vuelva en 2023. Que es que. Promociona unos combos super frustrantes. De enfrentarse en contra. Así es muy divertido jugar los tubos. O sea. Yo disfruto muchísimo esto. Pero todos los mazos con subastador. Que han sido este. Los brujos misión. Había una versión con subastador. Que era super abusiva. Incluso mago misión. Antes del nerfeo. El caudal también. Y probablemente sigue siendo todavía. La misión más fuerte. La versión más fuerte. La que lleva subastador de Gajet-chan. Todo lo que ha ido con su. Y Vícaro obviamente. Ha sido la clase que primero abusó de subastador. Todo lo que. Todos los mazos pasaron en subastador. Así es que bueno. Nada más chavales. Eso es todo. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Si es así. Ya sabéis. Apóyadlo con un me gusta. Que se agradece muchísimo. Seguidme en Twitter para enteraros de las noticias super nuevas. Novedosas de última hora. Como lo que acabo de poneros. De mercenarios. Y nada más. Cuidad mucho. Hasta otra gente. Tu mundo está condenado.